¿Sabías que en 1990, tras la caída de la Unión Soviética, cuando la Alemania Socialista y la Occidental se juntan para formar un solo país, ocurre en Cuba algo inusual? Fidel Castro visitó la Berlín Soviética y como gesto a sus compañeros comunistas les regaló esto. Una isla en Cuba que fue rebautizada como Cayo Ernesto Zahelman, en honor al político comunista alemán, e incluso levantaron un busto de él en la isla. Pero en 1990, Alemania se convirtió en una sola, aunque en ninguno de los documentos firmados en esa reunificación se mencionó una sola vez la isla, lo que significa que en teoría esta isla en Cuba sigue perteneciendo al país comunista alemán que ya no existe. Cuando un periódico alemán preguntó a Cuba sobre esta isla, dijeron que aquella transferencia a los alemanes había sido solamente simbólica. Sígueme para más historias increíbles.